Copamos cualquier cancha, todo el mundo lo sabe, que somos diferentes. ¡Ya se hizo la carnita asada! Ya se hizo la carnita asada, el pollo, la discada, el cirrlón, las hamburguesas y la rachera también. A unos metros del centro de Houston, Texas, muy lejos de Monterrey, una hinchada incomparable e improvisa, un rincón muy regio. Pese al tiempo y la distancia, ellos no olvidan a su equipo, ni a su ciudad, ni a sus costumbres, ni a sus barrios, ni a sus ídolos, y además pronostican bien. El amor de los paisas regios tiene colores, el azul y amarillo de sus tigres. Los chivas hermanos se impregnan del ambiente del campeón. Ella se hace del rogar, pero termina sonriendo. Y él entiende que tigres no es como el América. Pero que empiece la música, al más puro estilo de los barrios de la Sultana del Norte, y el baile en las calles de Houston, no se hace esperar. Pero falta la cereza en el pastel de la previa. La comida, la música, el baile, los saludos, los enmascarados, las banderas, y hasta la que recuerda el 10 de diciembre. Además de tigres y chivas, todos hacen una pausa, porque llegaron cuatro camiones cargados de afición aureazul, de alegría, de pasión. La caravana tigre, en calles de la ciudad de la NASA, marcha así. Yo te sigo a todas partes, y cada día te quiero más. Tigre, mi buen amigo, esta campaña volveremos a contigo. Te dejaremos de corazón, de esa cruzada que te quiere ver campeón. Es la invasión a Houston, una invasión que llegó a las entrañas de un estadio que terminó dividido, porque ahí estaba otra gran afición, la de las chivas del Guadalajara. ¡Dale, tigre! ¡Dale, dale, dale, tigre! Y a tan solo algunos minutos de que arranca el partido entre los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en contra de las chivas rayadas del Guadalajara, así está el ambiente a las afueras del estadio, con cientos y cientos de aficionados incomparables. Un par de goles de Ener Valencia definieron al ganador, tigres venció, chivas cayó, y la afición incomparable lo gozó. Con imágenes de Santiago Arriaga, edición de Iván de la Fuente, Alejandro Aguirre, Azteca Deportes. ¡Gracias!